Bien pues ahora le voy a presentar algo insólito Nuestros compañeros Fabián García y Jonathan Rivera Fueron al pueblo de Jala Donde están los tradicionales brujos Y localizaron a uno, a un brujo que accedió a una entrevista Accedió a darle una limpia a nuestro reportero Fabián García Pero además le declaró que entre su clientela Fíjese usted, están políticos Políticos que van a buscarlo Vamos a ver para qué lo van a buscar Dicen que en la política el poder está al servicio de la gente Investigamos más a fondo en el tema Y esto es lo que descubrimos Viajamos hasta el mítico pueblo de Jala, Nayarit Tierra reconocida por sus hechiceros A donde también acuden políticos y empresarios En busca de protección y consejos Para adquirir más poder A través de la magia negra Don Raúl Lucachín Nos permitió entrar al mundo de la brujería Para conocer sus técnicas Sus principales clientes son reconocidos políticos Que buscan llegar a un cargo público ¿Yles la han visitado aquí? Pues me han visitado gobernadores Generales, penientes Muchos rangos de militares ¿Gobernadores? Gobernadores sí, me visito en una ocasión Pues me piden ayuda para llegar a un puesto que necesitan Hay muchas personas que tienen poder Tocante a Satanás Pero no pudiera yo decirles Quién y quiénes son Porque primeramente nos está prohibido Después, pues no nos conviene Pero sí, yo le digo que sí Las campañas políticas que se aproximan Para Don Lucachín Tendrán un nuevo valor agregado Pues dice La gente es capaz de todo Para llegar al poder En la época en que estamos Sí Es difícil que un político gane Sin ninguna ayuda De un lado o del otro ¿De qué clase de ayuda es? Pues primeramente Tiene que defenderse Sí Primeramente como defensa Y después para poder ganar su puesto Usted sabe que en la política Este Pues ya ahorita nadie juega limpio Todos se valen de truco O sea de una cosa De otro Y como le dije anteriormente Son dos caminos Y el político Tiene que ir por un camino O el otro Sea el de Dios O sea el del diablo Para poder, ¿no? Pues como la ve Hasta donde son capaces Algunos de nuestros políticos Para lograr el poder Hasta de recurrir A la hechicería Vamos a ver ahora La segunda parte Donde el brujo El brujo hace más confesiones A pesar de que la brujería Es criticada Y condenada Por la iglesia católica Desde sacerdotes Y hasta cardenales Acuden con el brujo A pedir ayuda A través de la magia negra Es que la maldad No tiene límites Se arrastra con sacerdotes Y con todo Inclusive Han muerto Sacerdotes de mechizados Y conozco a un cardenal Que es curandero Acuérdese que la palabra de brujo Viene de una brújula Entonces Brujo se le puede decir A un guía Pero en realidad El que guía a las personas Es el sacerdote del pueblo Él es el que guía a las personas Pero no le va a gustar Que le digan bro El practicar con la hechicería Tiene un precio Uno que muchos pagan Tarde o temprano Este es el lado oculto Del poder Donde no hay riqueza Ni fama que alcance A quienes siempre quieren más A costo de lo que sea Incluso El de vender su propia alma Tuve el caso de un licenciado De México Que por llegar al puesto Hizo tratos con Satanás Pero cuando se metió ya mucho Que se dio cuenta Lo que estaba en juego Su espíritu Su alma ¿Verdad? Entonces Este Ya no quiso ¿Usted alguna vez Ha sido tentado Para tener pacto con Satanás? No una Muchas Cientos de veces Me ha He platicado con él Me ha dicho Que él es el que yo adoro No me da nada Que lo adore él Por un segundo Siquiera lo podore Me lenque Y me da todo lo que mi imaginación No alcanza a comprender Me da juventud Me da mujeres Me da carros Me da dinero Me hace un gran político Me hace un gran traficante Todo lo que yo quiera Pero este Pues no Yo le sirvo a Dios Muerme tranquilo Muerme Muerme Cerrado sea Que le pareció este material insólito Que le acabamos de presentar El brujo Balconeando A los políticos Y a otros personajes Pero además Confesando Confesando Este señor Que ha dialogado Nada menos Y nada más Que con el mismísimo Satanás Así las cosas Espero que le haya gustado Este reportaje especial De Fabián García Y Jonathan Rivera Esperamos sus comentarios En las redes sociales Y en nuestro sitio De Nayaridenlinea.mx Voy a una nueva pausa Al regresar Todavía le voy a presentar Las posadas Estamos en tiempo De posadas ¿Cuál es su origen? Vamos también A ver el Viacrucis El Viacrucis De los paisanos Que vienen de los Estados Unidos Como cada año En Navidad A visitar a sus familias Y vamos también A presentarle música Música De talento Nayarita Continuamos Música